El festival de este año, Laguna Drone Fest, que nació hace casi 10 años allá en Torreón, pero pues bueno, fue adoptado acá en Durango y pues estamos contentos de estar aquí, fue muy bien recibido y pues ya casi, que serán casi 6 años, 5 años, 6 años que hemos estado aquí y pues bueno, hemos visto que ha ido creciendo el festival, tanto a nivel nacional como internacional, ya que tenemos visitantes de otros estados y hasta de otros países. Y pues bueno, la programación de este año viene interesante, es diferente a las de años pasados. En años pasados solíamos traer solamente a los bateristas, este año nos hemos esforzado en traer ya a los bateristas, junto con sus grupos, entonces esto hace que el evento se haga un poco más fuerte y es más incluyente porque pues bueno, ahora va dirigido a todos los músicos y a todos aquellos que les guste la música. Este año tenemos a Waldo Madera, el quinteto de Waldo Madera, le podemos decir que es el Latin Jazz de Miami en Durango. Viene acompañado de excelentes músicos, Waldo Madera es baterista actualmente de Juanes y lo viene acompañando un percusionista que se llama Richard Bravo, que él ha ganado 11 Grammys, ha tocado con Shakira, ha tocado con Ricky Martin, ha tocado con infinidad de estrellas y del pop y viene acompañado también con unos grandes maestros en el piano, en el saxofón, en el bajo y pues bueno, eso es Waldo Madera, viene Álvaro López y Rescue Van. Álvaro fue baterista de Luis Miguel y pues también viene acompañado con excelentes maestros. ellos tocan lo que es jazz, jazz fusión, latin jazz y pues bueno, también es para disfrutarse y voy a estar su servidor, acompañado también por excelentes músicos, entre ellos viene Jorge Pacheco en el piano. Jorge Pacheco estaba de gira con Juan Gabriel, que desgraciadamente, como todos sabemos, falleció y Jorge estaba con él en plena gira, entonces va a estar aquí también tocando acá conmigo Paco Errejón, Iván Barrera, que es el director musical y productor de Franco de Vita en el bajo va a estar acá también con nosotros.